Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 5 millones de venezolanos buscan mejores condiciones de vida alrededor del mundo. El 35% de estos migrantes están residiendo en territorio colombiano. Sin embargo, durante este año se ha registrado un decrecimiento del 1% de aquellos que viven en Colombia y que a causa de la pandemia y por la falta de oportunidades laborales decidieron regresar a su país. El 43% de esos migrantes están en condición regular, siendo el restante población irregular. Se trata de población joven, mano de obra productiva. En la actualidad, el 36% de los venezolanos que están en Colombia se ubica entre los 18 y 29 años y son personas que se dedican principalmente a labores agropecuarias, de comercio informal o de construcción. En febrero de este año, 1.825.000 venezolanos residían en Colombia, pero al 30 de abril el país ya tenía un registro de 1.788.380. Se estima que a la fecha al menos 81.000 venezolanos hayan retornado a su país a causa del coronavirus. Hemos venido desarrollando unas labores tendientes a lograr una mayor capacidad de Venezuela a recibir a sus propias personas. Creemos que en el corto plazo vamos a tener buenas noticias, sin embargo, por ahora seguimos con un esquema de restricción de movilidad de esta población hacia las zonas de frontera para proteger los departamentos de Norte de Santander, de Arauca y en general las zonas fronterizas. La preocupación de las autoridades colombianas es que al menos 35.000 venezolanos están a la espera de regresar a su país. Sin embargo, el gobierno de Venezuela restringió el ingreso y solo permite el retorno de 5.000 ciudadanos cada mes. Aquí no podemos olvidar que se trata de personas, personas que suman dramas, que tienen situaciones personales, particulares y familiares dolorosas, empezando porque su propio país no lo recibe. Actualmente, el 43% de los venezolanos residentes en Colombia están de manera irregular.